Ayer los colombianos se lanzaron a vivir la fiesta hamburguesera más grande de todos los tiempos. Más de 180 mil hamburguesas servidas el primer día, fiesta en las cocinas, emoción, gritos y gran alegría. ¡Lo logramos mi gente! Gracias Bucaramanga por recibirnos con semejante despliegue hamburguesero. Gracias mi medallo y su hermosa gente, ¡lo logramos! Gracias Cali, restaurantes llenos, gracias Bogotá, caras felices por todas partes, gracias mi barranquilla, el orgullo de servir tanta felicidad. Juntos hemos construido una nueva historia, hermosa, gigante y vamos por más. ¡Un revance!